Muy buenas tardes, nos encontramos con el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien ha propuesto al Tribunal Electoral la recolección de firmas para revocar el mandato al alcalde José Luis Fábrega. Estamos con el abogado, el abogado nos va a explicar qué significa y qué es lo que viene ahora que ya el Tribunal Electoral le da la autorización para empezar esa recolección de firmas. Sí, bueno, ahora hemos venido al Tribunal Electoral precisamente porque a partir de hoy es el primer día de capacitación que mediante resolución ellos autorizaron para el proceso de recolección de firmas. Estamos hablando de 198.620 firmas que tenemos que recaudar en 120 días y el Tribunal lo que pide es un periodo de dos semanas para capacitar a instructores y activistas a fin de que se inicie formalmente la recolección de firmas. Cuando ya se empiece la recolección de firmas luego de la capacitación, si se hace, ¿dónde las personas pueden ir a firmar, los que están interesados en que se revoque el mandato al alcalde Fábrega? Bueno, pueden venir aquí a las instalaciones del Tribunal Electoral donde va a haber personal que lo va a estar recibiendo para atenderlo. Pueden usar los kioscos que tiene el Tribunal Electoral como los que tiene aquí atrás y que tienen en 39 lugares a nivel nacional. Y adicional, utilizando la plataforma tribunalcontigo.com que está manejada por el call center del tribunal que ha sido ampliado y el cual tendrá un horario para atender en este proceso de 6 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo. Para que estemos claros, ¿esto va a significar ya si usted recolecta las casi 200.000 firmas que sale el alcalde de su mandato o qué es lo que sigue? No, una vez recolectada el 30% que está solicitando la normativa, pasamos a la segunda fase, que sería en la cual el tribunal tiene tres meses para convocar a un referéndum en donde se va a votar sí o no, si se quiere que se mantenga el alcalde o no se quiere que se mantenga. Bien, han sido las palabras del abogado Roberto Ruiz Díaz, quien ya ha sido autorizado por parte del Tribunal Electoral para que empiece esta recolección de firmas buscando la revocatoria de mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Elizabeth González, TVN Noticias.